¡Oiga, Cristo Santo! ¿Usted qué es lo que está haciendo, hombre? Cuidado, Cristo Santo, yo no había visto gente que se mueva así para cambiarse de ropa. Desde que subió, Juan Pacundo, para que estoy seguros que estén asustados. Porque le vamos a enseñar a manejar la moto, la conga que él dice. Debería estar asustado, seguramente. ¡Eso, Juan Pacundo! ¡Ay, Dios mío, Santo! ¿Me van a enseñar a manejar esa conga? Yo tengo un susto de... feo, feo. ¡Eso, Juan Pacundo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Eso, Juan Pacundo! ¡Oh, que es una moto! ¡Es una moto es que...! ¡Eso, Juan Pacundo! ¡Vacundo! ¡Oiga, Dios mío, Santo! ¡Oiga, vamos! ¿Ya estamos listos o no estamos listos? ¡Juega la llave pues! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno pues! ¡Tan guaro que se sube el calor! ¡Woo! ¡Sí, aló! ¡Sí, aló! ¡Ah, obvio! ¡Ya íbamos para allá! ¡En el parque! ¡Ah, listo! ¡Sí, es que llevamos a Don Juan Pacundo aquí! ¡Que vamos a enseñarle a manejar moto! ¡Sí, en un momento estamos allá! ¡Ah, claro, claro, claro! ¡No se preocupe que en un momento estamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Sí, vamos rápido! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Don Juan Pacundo prenda la moto! ¿Que prenda la moto? ¡Sí, ya voy! ¡Obvio! ¡Ey! ¡¿Qué estás escrito?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Hombre, oiga! ¿Cómo así? ¡No me dijo que prendiera la moto! ¡Alguna, Polina, lo que hay ahí! ¿Cómo va a prender la moto con un eslabón? ¡La moto se prende el de aquí, hombre! ¡Para, vamos! ¡No tienes que hablarme así! ¡Es que hay que prenda la moto! ¡¿Usted qué hagan? ¡Oiga! ¡Cristo Santo! ¡Oiga! ¡Coña! ¡Oiga! ¡Para que te lo creía así! ¡Para que te la zifo! ¡Esa moto con el de aquí! ¡Esa moto con el de aquí! ¡Groña con el de aquí! ¡¿Y usted que anda con ese eslabón! ¡Ande fumando? ¡Oh, que! ¡¿Qué fumando de aquí? ¡¿Y eso de la beba! ¿Sabe que le están diciendo la verdad? ¡¿Cuál es verdad!? ¡Esta es verdad!? ¡Para que me prendiera eso! ¡Para que vengue a eso! ¡Para que yo les encargue! ¡Usted como yo prende una moto con un eslabón! ¿Qué está haciendo aquí? a mi no me hable asi vayase muendocito vayase muendocito por eso usted no aprende nada por eso usted no aprenda nada yo me voy siéntate aquí a ver o sin asunto este señor hombre para donde se va y que no es mas que nadie aquí pero no lo podemos dejar ahí porque si te siente como la otra vez entonces ahí tomamos si de todas maneras hay que ir a pasar ven a monte ven a monte que yo se que me equivoque consigo pero tu tambien conmigo le hicimos rico le hicimos rico y pasamos un gran